Gracias por ver el video 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 ¡Santiago 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 Bien, Ziki. ¡Está bien igual! ¡Las marcas! ¡Bien! 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 ¡Hablámonos! ¡Dale! ¡Quiero escuchar cantos! ¡Aquí vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas chiquis! ¡Buenísimo Mako! ¡Buenos chiquis! Tranquilos, esperan ahora. ¡Espérenlos! ¡Vole Gauti! ¡Buenos chiquis! ¡Buenos chiquis! ¡Buenos chiquis! ¡Buenos chiquis! ¡Buenos chiquis! ¡Cómennos chiquis! ¡Bien presionado! ¡Bien presionado! ¡Bien presionado! ¡Faltan acá! ¡Marquen atrás! ¡Marquen atrás! ¡Falta uno! ¡Tobal va! Yo voy acá, uno, sí. Bien, 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 bien. Quedan pocas, Luque, eh. Está bien, está bien, está bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien todo! ¡Bien! ¡Bien ganas! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Bien! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡Tatán! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Maco! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Mete, ahí la metes! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buenas noches! ¡Toca Polonia! ¡Toca Polonia! ¡No! ¡No! ¡Está tarde, pedí un cambio! Andi, cambio. 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 Y, cambio. Andi, 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 cambio.